Más carácter que fue Ella es calladita Ella es calladita Ella quiere verla, ella quiere bailar Ella quiere verla, ella quiere bailar En Optical Lens, contamos con el mejor equipo optométrico Aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado Bienvenidos a mi mundo Si quieres te la saco Esta es la hora perfecta para hacerte sentir toda la música Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Sé muy bien que tienes el control en este momento Pero en cuestión de minutos, lo perderás Suena loco, suena diversión Y única motivación Quédate que la noche sin ti duele Que empiece la fiesta No te puedes perder el programa porque tenemos artista invitado Como siempre, Urban Music Cerrando la semana con los mejores artistas Y sobre todo de la localidad de la ciudad de Quevedo Y bueno, realmente el día de hoy estoy muy contento Porque ya terminamos nuestra primera semana del mes de mayo Y recuerda que las personas que ya nos están viendo a través de las transmisiones De OCU Canal 35 También por las plataformas digitales ¿Qué tienes que hacer para que participes en el sorteo del día de hoy? Es fácil y te ingresar a la página de Facebook Urban Music Comienza a compartir y a comentar el en vivo, señores Para que participes el día de hoy Porque tenemos también premios sorpresas Por allá nos están haciendo llegar también ya los premios Gracias también a los oficiantes de Urban Music Comienza a interactuar ya con nosotros a través del WhatsApp Al 0984736949 Soy Kevin Zúñiga y esto es Urban Music Ya son las 3 horas y 12 minutos Iniciando nuestro programa Así que señores, también quiero enviar ya saluditos A toda esa gente que se está enganchando Allá en la 20 de febrero En la Nicolás En la parroquia San Camilo La parroquia Guayacán Y a mi linda gente de la 12 de octubre La Marco Gintana Callejón Señoras, el día de hoy también tenemos unas buenas notas preparadas para ustedes Además, artistas invitados Así que también quiero ya enviar rápidamente un saludo para Ángel Machado Que nos deja a través de la plataforma digital en Facebook Allá en Santo Domingo También un saludo para Paola Reyes Y para mi tía Patricia Reyes Que nos ve a través de las plataformas digitales en España Ahora sí señores Voy a iniciar el programa con un cumpleañero En especial quiero saludar en esta tarde también Para José Carbonell Que el día de hoy está cumpliendo años Le mandan un saludo y un fuerte abrazo Y que siga cumpliendo muchos años más De parte de su hija Nailis Noomi Para su papá José Carbonell Así que producción Nos ayuda con el video y feliz cumpleaños ¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? Que vaya bien Pido por ti en mis oraciones Porque los que te queremos de verdad Que viva el cumpleañero El cumpleañero Perdón porque ya me están llegando acá los mensajes Y tenemos más cumpleañeros el día de hoy Así que felicidades Y que sigas cumpliendo muchos años más Recuerda que ya por allá están llegando los mensajes Tienes que comenzar a compartir Y a comentar el en vivo señores Porque tenemos premios buenos Y yo acá ya estoy medio alegre Y medio contento señores Porque en realidad los premios son únicos Así que esto es Urban Music Yo soy Kevin Zúñiga Comienza a interactuar ya con nosotros Al 0984736949 Y además la semana entrante señores Tenemos unos artistas Y unos youtubers también por acá Nos están mencionando ya producción Y además fluentes también de la ciudad de Buena Fe Que ya ha compartido con nosotros también Y más juvenil Pero nos vienen a hablar de sus nuevos proyectos Que tienen para este 2023 O para esta temporada Que ya estamos en temporada de verano Así que señores Iniciamos con la nota Nos vamos al ámbito internacional Conozcamos algunos detalles personales De la Reina Camila en Londres Veamos la nota Quizás es mucho lo que se ha hablado De la Reina Camila durante todos estos años Pero siempre en su rol de figura royal Antes como la duquesa de Cornualles Y ahora como su majestad Su relación con Carlos III También ha sido tema de conversación Pero hay mucho más de Camila Que apenas se conoce Sobre todo de su vida personal Su nombre de pila es Camila Rosemary Shand Pero quedó como Camila Parker Bowles Tras su primer matrimonio Es hija de un militar El mayor Bruce Stand Que batalló en la segunda guerra mundial De ahí nace su interés por apoyar Organizaciones militares Oficiales y veteranos Es la mayor de tres hermanos Tiene una hermana llamada Annabelle Elliot Y tuvo un hermano cuyo nombre fue Mark Shand Y que desafortunadamente falleció en 2014 También es madre de dos Y abuela de cinco adolescentes La Reina es amante de los libros Y ha revelado que uno que ha leído Una y otra vez Por ser su favorito Es Pride and Prejudice Del que conocemos también A través del cine Tal es su pasión que como recordarán Durante la pandemia Inauguró una plataforma Para descubrir libros nuevos Hablar de otros ya conocidos Y de sus escritores Esa plataforma llevaba el nombre De The Reading Room O El Salón de Lectura Y en febrero de 2023 Fue relanzado con el nuevo título de Camila Como The Queen's Reading Room O El Salón de Lectura de la Reina Pero Camila tiene otros pasatiempos Entre los que se incluyen Algunos de juegos de palabras Como Scrabble y Wordle En los que el participante aprende A la vez que se divierte Además le apasiona el ballet Y asegura que a través de las clases De Silver Swan Ballet Es que se ha mantenido En una buena condición física Siguiendo la línea del baile Uno de sus programas favoritos Es Strictly Come Dancing De la BBC Y en dos ocasiones Ha tenido la oportunidad De conocer y bailar Con algunos de sus jueces Hay más cosas que entretienen A su majestad Y otra es la jardinería Sepan que es una gran jardinera Y también produce su propia miel En su casa en Wiltshire Con un propósito muy especial Pues esta miel se vende En Fortnum & Mason Para recaudar fondos Con fines solidarios La reina es fiel defensora De los cachorros Así como lo fue la reina Isabel II Y cuenta con dos Jack Russell Terriers Llamado Beth y Bluebell Adoptados de un hogar de mascotas Entrando en detalles más simples De la nueva reina británica Que podríamos describir Como curiosidades Por ejemplo Camila No tiene perforaciones En los lóbulos de sus orejas Por lo tanto solamente puede usar pendientes Que se sostienen con clips Y hablando de otras prendas Y joyas que utiliza Su anillo de compromiso Es el mismo que una vez Perteneció a la reina madre Abuela del rey Carlos III Retro Fernando, por acá, disculpen, tuvimos una falla técnica, pero por acá yo quiero de verdad felicitar a la cortesía de Hola TV, porque siempre ellos están dispuestos también a compartir estas notas internacionales de farándula. Señores, de verdad, felicitar a esa nueva reina de Londres y que tenga súper, súper éxito y muchos años de vida también, porque en previa estaba viendo el tras cámara también, donde está por cumplir también ya 79 años. Igualmente, felicidades y nos vamos a otra vez por acá mencionar y enviar los saluditos a esas personas que ya están compartiendo y comentándole en vivo. Quiero enviar un saludo para Elías Lloret, yo quiero participar para el premio, también para Nailis de Los Ángeles Carbonell, siempre en sintonía y gracias por pasar el video de mi papá. Urban Music, Urban Music, sobre todo OQ Canal 35, está dispuesto a compartir alegrías con ustedes y esto es Canal 35, el canal oficial de la ciudad. Así que también si tienes un cumpleañero, estás cumpliendo meses o años de aniversario, también puedes escribirnos a través de la plataforma que aparece en pantalla y escríbenos y comparte esa felicidad si tienes algún cumpleañero, además si eres artista, también nos puedes escribir a través de las pantallas y puedes comunicarte con nosotros para que seas entrevistado aquí en Urban Music. Y hablando de Reina, señores, ya también se aproxima el Día de las Madres. Y bueno, nosotros acá en producción y los que conformamos Urban News, el día de hoy no me acompañó el compañero Ploplo por actividades de trabajo, pero también nosotros estamos ya enfocándonos para la próxima semana tener un programa o una semana de excelencia, señores, porque tenemos ya algunos artistas invitados que nos van a confirmar también ya personas que vendrán a nuestro set a hacer dietas, a hacer ejercicios, a hacer farándula, pero en la próxima semana no te puedes pegar de las pantallas porque está buenísima la siguiente semana como es la Semana a Honor a las Madres. También por acá, hablando de Reina, señores, les recuerdo que en mano tengo una entrada totalmente gratis para la noche de tacones, solo para mujeres. Ven y disfruta para que seas una de las mujeres, porque ahora las mujeres no lloran, sino ahora las mujeres facturan. Stripper Sexy Camoreros. Así que, señores, tenemos esta entrada totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer para participar en este sorteo? Fácil, envíanos una foto. Por favor, que solo son mujeres por acá. Tienes que enviarnos una foto de tu pantalla de tu televisor y automáticamente participarás en este sorteo, porque este es el sorteo primero que se va a llevar a cabo aquí en Urban Music terminando la semana. Nos vamos a la siguiente nota. Nos dice que Cristiano Ronaldo disminuye y desmiente suposiciones de separación con su actual esposa. Vea. No están juntos en este momento. Él está en Emiratos Árabes y ella está en Madrid por cosas del trabajo. La gente, después de esta fotografía que él cuelga, abajo le pone, ¿sabes qué, Cristiano? Al final del camino no te creemos. Para nosotros, aquel gato encerrado y efectivamente sí estarías atravesando una crisis con Georgina Rodríguez, la Argentina. Es influencia de la Argentina con quien están juntos desde el 2017. O sea que casi seis años. ¿Qué cree usted? ¿Están o no están? ¿Sabes qué? A mí me parece ella, una mujer tan suparsa. O sea, me parece una persona que después de obtener todo lo que tiene gracias a Cristiano, que llevó a su vida para llenarla de riqueza, es una mujer ostentosa. Lo único que tú puedes ver es en su reality hablando de costo. Ahí está. Suponen que Cristiano Ronaldo se hubiera separado de su señora esposa, pero ahí está desmintiendo. También quiero agradecer, gracias a la cortesía de la ciudad de Guayaquil, como es Calientitos TV. Por acá ya me están llegando los mensajes. Y de verdad me siento cada vez más contento porque la gente está muy pendiente de la programación. Quiero enviar ya un saludo para Jairo Solís, que está enganchadísimo en la transmisión de Ocu Canal 35 del programa. Y también por acá ya me están mandando los mensajes. Yo lo veo desde mi celular por mi trabajo. Bueno, tranquila que ya está participando el sorteo, porque acá ya estamos pendientes con producción. Y recuerda, señores, que tienes que compartir y comentar en vivo. También ya atrás de nuestro estudio se encuentran ya los pavitos, que muy pronto vamos a saber quiénes son ellos. Ellos estarán con nosotros en la entrevista el día lunes, pero vamos a intentar llevar detalles con ellos sobre su producción dentro de la localidad de Quevedo, porque son 100% quevedeños y de la provincia de Los Ríos. Como saben, Ocu Canal 35 y Kevin Zúñiga siempre abren esas puertas y con el corazón abierto para cada uno de estos talentos quevedeños. Señores, nos vamos a inicio de espacio publicitario, pero ya venimos con el primer sorteo de Urban Music 2023, primera temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Optical Lens, contamos con el mejor equipo optométrico, aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado, para tus exámenes visuales con resultados precisos. Nos encontramos en la ciudad de Quevedo con una amplia atención permanente. Protege tu salud visual con resultados exactos, porque tenemos una tecnología de primera, aparte de contar con años de experiencia optométrica. Nuestra dirección es, frente a superéxito, calle Bolívar 808, entre octava y novena. Encuentra lunas de todo tipo, polarizadas, policarbonato, progresivas, transición y antirreflejos. Estudiamos tu caso y te proveemos con lentes de las mejores marcas, con una lista innumerable de clientes satisfechos, usando nuestro stock de las mejores marcas de lentes y gafas, porque somos distribuidores. Te esperamos. Optical Lens Quevedo. Bendiciones. Queremos hacerte una cordial invitación para este día sábado 6 de mayo, a partir de las 8 y 30 de la mañana, a una gran brigada médica. Nos invitamos para que 6 de mayo, vamos a disponer de una campaña cardiológica. En esta campaña vamos a ofrecer consulta cardiológica, consulta de especialidad, con el electrocardiograma, así que también va a estar asociada a una campaña de líquidos, colesterol y inserio. Todo por el valor de 35 dólares. Le hacemos una invitación para este día sábado, para que denle su ayuda, para hacer el examen y posteriormente hacer evaluación cardiológica. Así mismo, portaremos también con una campaña, que es medicina general, así como también con una campaña en fin de voz de 30 años. Nos esperamos este día sábado 6 de mayo, aquí en el Centro Integral Cardiológico Valenzuela, ubicado en la ciudad de Cabelo, parroquía 7 de octubre, cálice de Benítez Guayacárez, y abonan a la última puerta del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Así que no te puedes perder la oportunidad de hacerte este gran chequeo con un precio muy cómodo. Que Dios te bendiga. Te esperamos sábado 6 de mayo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo tiene tres datos importantes para ti. Tenemos inscripciones abiertas para licencia Econvalidado. Inscripciones abiertas para licencia tipo C. Además, si quieres recuperar el punto, puedes hacerlo con nosotros. Recuerda que tenemos cupos limitados. Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, porque tu bienestar es nuestro compromiso. De Eventos Caiste ofrece decoraciones para todo compromiso social, como cumpleaños, quinceañeras, matrimonios, además alquiler de sillas, mesas, carpas, cristalería, mantelería, servicio de buffet, meseros, torta, bocaditos y demás. También contamos con nuestro propio salón de eventos, un ambiente cómodo, seguro y confortable. Reservaciones desde 20 a 200 personas. Pregunta por nuestra promoción. Estamos ubicados en el barrio 10 de Agosto, calle Rumiñahui, a 200 metros del Club de Leones. Contáctanos a los teléfonos 0994 720 148 o al 0994 720 149. De Eventos Caiste. Bendiciones para todos, que tengan un excelente y maravilloso día de hoy. Les saluda el pastor René Triviño del programa Palabras de Vida, aquí en Ocu Canal 35, el canal que te conecta con la bendición, en su nuevo radio, Palabras de Vida, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Así que te esperamos. Pasa la voz. Bendiciones. Por Ocu Televisión, Canal 35. Traes sanidad, traes libertad. Todos los domingos, a través de la señal de Ocu Canal 35, tienes una invitación con Lina Chan y su programa Eubolia. Un espacio para la familia. Diferentes opiniones profesionales. Eubolia, un espacio para compartir. Por Ocu Canal 35. Ella quiere beber, ella quiere bailar, ella quiere bailar. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Yo estaba en la disco perreando. Yo no leí, pone la musita. Más carácter ni qué fue. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella, 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 ella. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Yo estaba en la disco perreando. Pongo el día, pone la música. Pongo el día, pone la musita. Pongo el día, pone la musita. Retornando con cada uno de ustedes, señores, en realidad, muy contentos. Ya por acá ya estamos viendo a esas personas que quieren ir donde los carañositos. Ya están acá, pero tranquilos que no voy a mencionar los nombres. Realmente, muchas felicitaciones porque siempre están enganchadísimos de la transmisión de Ocu Canal 35 y sobre todo de Urban Music, un programa que llega cada tarde a tus hogares. Bueno, en esta semana que estamos ya de apertura, de verdaderamente hemos recibido ese cariño y ese calor de los televidentes. Recuerda que ya están nuestros números telefónicos en pantalla. Comience a interactuar con nosotros, señores, porque ya tenemos los premios. Desde nosotros los estudios, en el siguiente bloque se los vamos a enseñar, pero son premios buenos. Así que por acá quiero enviar un saludo para el pelado Jairo Solís en Ángalo Plaza, que siempre es fiel televidente, siempre y también de la programación de revista Quevedeñísima. Hola, amigos, muy buenas tardes. Saludos desde la nueva ruta ecológica, compartiendo en muchos grupos la programación y los veo desde la página Urban Music. Deseo participar en el sorteo. Ella es nuestra querida amiga María Crespo. Tranquila, que también está dentro de nuestro sorteo. Señores, por acá también quiero enviar un saludito también. Para John Cris, que el día de ayer también estuvo compartiendo con nosotros un artista y un talento 100% aquedeño y muy bueno. Por acá también quiero enviar un saludo para Henry, allá en la ciudad de Guayaquil. Full sintonía a través de las plataformas digitales, también allá en la Galo Plaza. Para Ismel Lucua Mendoza y también para Mi Pana de Arquiel, que estamos full sintonía y complácenos con un tema musical. Aquí, ahí está. La Guayabita. Bueno, la Guayabita me dice, a ver si la producción nos ayuda ya mismo, complaciendo a este... A ver. Por favor, escriban bien, escriban bien. Por acá quiero también enviar un saludo para Gisela Trisguero, allá en la parroquia San Carlos. Señores, así que por acá estamos. Vamos a revisar ahora sí el en vivo. Por acá quiero enviar un saludo para Mayrita Crespo, también para Nayeli González, que están ya comentando. Recuerden que solo no tienes que comentar, tienes que compartir y comentar el en vivo, señores, porque este premio para los cariñositos ya se viene. Así que, señores, vamos, mientras tanto, hasta que producción se aliste ahí con los nombres de las personas que van a participar en el sorteo, nos vamos a ir a otra nota. Nos vamos a ir a una nota local del país, donde dice, La Zucca regresa con Gastón, porque todavía lo ama, y ella sí perdona cachos. Veamos la nota. Bueno, mientras tanto, producción, ya está lista, ya la nota ahí. Ahora sí, veamos. No me arrepiento absolutamente de nada. Yo puedo llorar, rellorar, reírme, gozar, enojarme en mis redes sociales, porque son mis redes sociales. El fin de semana sí pasé con mi aún esposo, Gastón Bustamante. Pasamos, estuvimos en la playa con mis niños, compartiendo en familia, porque todavía somos una familia, porque todavía somos esposos, porque tenemos unos hijos a los que tienen que criarse en un, obviamente, en un hogar de papá y mamá. El hecho de que nosotros hayamos tenido un problema de pareja no quiere decir que eso lo paguen los niños. Siempre he estado de acuerdo con ese tipo de situaciones. El enojo hubo, las lágrimas subieron, y hubieron muchísimas circunstancias que no estuve de acuerdo, que no me pareció justo y que las conté, porque siempre soy así y siempre seré así y no voy a cambiar. No me avergüenzo, dígame, cachuda, que no me valoro, que no tengo amor propio, que soy, que no sé cuánto. No me interesa todo lo que puedan opinar, comentar o escribir. Simplemente me interesa mi vida. En la actualidad no les puedo decir si hay un regreso, si hay un regreso total, si no nos vamos a divorciar. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque vivimos de un problema en lo que no me puedo hacer la ciega, sorda, muda, y que no ha pasado absolutamente nada, ni él, ni yo. Hemos conversado, el fin de semana por fin nos pudimos sentar a conversar, y arreglar algunos puntos que quedaron en el limbo. Porque cuando las personas se enojan, lastimosamente la mayoría tenemos el grave error de no conversar con la otra persona y simplemente nos dejamos llevar por el enojo, nos dejamos llevar por el momento, y no se habla, no se conversa, no se llega a un acuerdo. Entonces después de ya haber curado, sanado y perdonado, yo me pude sentar con mi aún esposo y conversar cuál es su verdad y cuál es mi verdad. Llegar a puntos, a decisiones y a charlar. Porque esto no es algo de convivencia, esto no es algo de apego, como decía en un programa. Esto no es algo porque yo estoy acostumbrada a, aquí hay amor, aquí hay una familia. Yo amo a mi esposo, él ama a su esposa. Entonces si hay todavía algo en que se pueda construir, se pueda adaptar, se tiene que hablar. Porque si no fuera así, tanto él y como yo estuviéramos con otras parejas, si yo estuviera enamorada de otra persona, si me gustara otra persona, o quisiera estar con otro hombre, ya lo hubiera estado, ya lo hubiera hecho. Asimismo el señor Gastón Bustamante hubiera hecho lo mismo. Pero ya pasó todo ese momento que tuvo que pasar, de reflexión, no reflexión, de ira, de joda, de chupa, de lo que sea, pasó. Pero llegó el momento en que tuvimos que madurar. Diablo que chimba, que estés tan rica, diablo que chimba, que... Hacemos a Calentitos TV y te lo juro que, bueno, yo soy de las personas que soy súper natural, donde, ¿quién no ha perdonado cacho, señores? No es ni la última ni la primera. Así que, el que no haya perdonado cacho y el que no tenga cacho, mejor calladito, señores, porque es la realidad y así es la vida. Y así que, en realidad, si ella ya toma sus decisiones, cada quien ya está grandecito es como para hacer estos tipos de comentarios a nivel nacional. Pero bueno, felicidades también a ella y que sea feliz con la relación que está. También por acá quiero enviar un saludo para Amparo Herrera de Nochapulo. Un abrazo para Amparito también. Bien, por acá nos dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Mendoza. Necesito que me envíes un saludo de aniversario de un año y seis meses con mi novia Paola Mendoza. Bueno, felicidades y que viva el amor. Ahora sí nos vamos a la siguiente, ¿no? Está que también está reventando las redes sociales. Como es nuestra cantante y artista reconocida, Rosalía, podrá pagar 53 mil pesos para donar por votar o abandonar la bandera mexicana. ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos. ¿Mami Moto o Moto Mami? Ya va a aparecer en este momento. Entonces, esto de aquí habría generado un malestar entre todos los mexicanos que dijeron, ok, tú no te puedes burlar de un símbolo patrio sagrado como la bandera. Entonces, la multa son 2.500 dólares, que obviamente a la Rosalía le sobran y podría pagar 100 veces más la multa. Pero lo que está en juego hasta este momento son los 6 a 4 meses que podría pasar en la cárcel. Allá no se va con los lagartos, no sé con quién se irá en México, pero en todo caso, ella hasta el momento, al menos en su red oficial, en su cuenta de Instagram, no se ha pronunciado. Bueno, ¿sabes qué? Hace unos días justo yo comenté en una página internacional de Parándula que hay una nueva tendencia de los artistas del tema satánico. Justamente en el atuendo que ella tiene puesto, tiene una cruz al revés, y en su coreografía puedo observar que también incita como un tema demoníaco ahora en sus presentaciones y quizá en ese arrebato, de esa locura que tienen ahora, pues se le... Bueno, realmente sí siento, o sea, esto es una opinión personal que es una falta de respeto a algo simbólico, también como lo dicen dentro de esta nota, señores, porque las cosas patrias se respetan y son sagradas. Así que bueno, cada artista es dueño de sus acciones y de sus comentarios y de su sobrevivir. Porque, señores, realmente igual yo creo que todo se debe a nivel de show, como lo digo, los presentadores, los artistas, los cantantes, los actores de novela, siempre tienen que dejar esas previas para que puedan seguir hablando de aquel tema. Así que, señores, realmente este es un tema que como un nuevo ahora las redes sociales, pero como siempre lo digo yo acá en Urban Music, que cada quien viva su vida como puede y portense bien. Porque la gente critica para bien, para mal, pero critican. Por acá también, rápidamente quiero enviar un saludo para Andrea Reyes allá en el Copta. Y, señores, mucha atención porque nos vamos ahorita a un inicio de espacio musical, pero ya retornamos con el sorteo y además ya está por llegar nuestro artista invitado. Señores, ya quieren saber de quién es, ahí lo vemos en pantalla. Es el día de hoy nuestro artista invitado, 100% quebedeño, como es Ye Malak. Así que el día de hoy él nos está acompañando dentro de nuestros estudios y también nos va a electar con esa voz única que tiene nuestro artista invitado. Señores, con él cerramos broche de oro en esta semana aquí en Urban Music. Ahora sí nos vamos a un inicio de espacio musical, pero retornamos con más de Urban Music con Kevin Zúñiga. The only one Desde que te vi tus ojos, tu carita, mami, tú me inspiras. Te soy sincero, te hice mil poesías. Quisiera dedicarte a mis canciones, todo lo que siento jamás pararía. Nunca pensé que esto me iba a pasar y desde que llegaste te empecé a adorar. No sé cómo explicarlo, solo quiero expresarlo. Nena, baila conmigo y no lo dudes. Nena, baila conmigo y no lo dudes. Nena, baila conmigo y no lo dudes. Parece de revita o de pasarela, una modelo que derrumbra a cualquiera. Todo a ti te sienta, baby, tú eres perfecta. Mami, sé tú mi reina y no lo dudes. Yo quiero enamorarte y yo te quiero a ti. Pa' mí no existe nadie, nadie igual a ti. Solo dime que no hay nadie venido de tu labio. Quiero ser yo tu boyfriend, mami, di que sí. Y por más que me niegue sentir este frenesí. Oh no, oh no, baby. Desde que te vi tus ojos, tu carita, mami, tú me inspiras. Te soy sincero, te hice mil poesías. Eres la linda que quiero tener, mami, junto a mí. Cualquiera de esta noche entera, nena, bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda la fiesta. Yo sé más que tú quieres, no lo dudes, bella, nena, bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda la fiesta. Parece de revista o de pasarela, una moda no que derrumbra a cualquiera. Todo a ti te sienta, baby, tú eres perfecta. Mami, sé tú mi reina y no lo dudes. Yo quiero enamorarte y yo te quiero a ti. Pa' mí no existe nadie, nadie igual a ti. Solo dime que no hay nadie dueño de tus labios. Quiero ser yo tu amor y te mami, di que sí. Quédate esta noche, quédate esta noche, quédate esta noche, baby. Yeah, baby, dame todo tu heart, quiero cuidar. Pa' mí no existe nadie, solo te quiero amar. Enamorarte quiero, bebé, por ti yo me muero. Lo que me haces tú sentir es la libertadera. Quédate esta noche entera, nena. Bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda la fiesta. Yo sé más que tú quieres, no lo dudes, bella, nena. Bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda la fiesta. Quédate esta noche entera, nena. Bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda la fiesta. Yo sé más que tú quieres, no lo dudes, bella, nena. Bailemos, disfrutemos y hagamos que encienda. La fiesta Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Que está más fría Pero ya basta Pensarte tanto te basta Suelo llevarlo bien Hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo recibe Y ya estén juntos Dame cosas pa' que no podré Mi amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acercan quiero estar Que no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo paredón Quiero ese veneno que me venenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No me hables de amor No me hables de amor Quisiera Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Y soñarte Y soñarte me estresa Si yo te vi pasar el tren De la tristeza Tú ahora la chofer Ya perdí la fe Ya perdí la por de los dos Y me duele extrañarte tanto Y la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué rayos No sé qué rayos Era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco Con lo que elijo Y te piensas La casa que dijo Yeah Tranquila Se hace la escuela Como ella tiene una duda contigo Y eso ya lo sé Y estoy cansada De haberme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repites Algo que ya sé Incontable Las veces que fallé No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que preferías Quédate darte mi chance No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Puedo que te dé la cara Para que me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acercan Quiero tanto Que no quiero lastimarme Chocar dos veces El mismo paredón Quiero ese veneno Que me venenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby dímelo Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? No me hables de amor No me hables de amor No me hables de amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha conseguido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te miro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias tu pureza Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Es como tú Sangre en mi cuerpo Ahora quédate conmigo Quiero que mientras Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme Por cuidarme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrollarme Te llévame en mis brazos Y te llévame en tus brazos fuertes Aunque mujer me convierta Y te llévame en tus brazos Y te llévame en tus brazos Toma mi mano con fuerza Y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Y no importa que pase Que pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza Y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Quiero contarte lo que me pasa. Yo he estado en la disco perreando. Cuando el disco pone la música. Yo he estado en la disco perreando. Cuando el disco pone la música. Más carreri que fue. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. En Optical Lens contamos con el mejor equipo optométrico. Aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado. Para tus exámenes visuales con resultados precisos. Nos encontramos en la ciudad de Quevedo. Con una amplia atención permanente. Protege tu salud visual. Con resultados exactos. Porque tenemos una tecnología de primera. Aparte de contar con años de experiencia optométrica. Nuestra dirección es. Frente a super éxito. Calle Bolívar 808. Entre octava y novena. Encuentra lunas de todo tipo. Polarizadas. Policarbonato. Progresivas. Transición y antirreflejos. Estudiamos tu caso. Y te proveemos con lentes de las mejores marcas. Con una lista innumerable de clientes satisfechos. Usando nuestro stock de las mejores marcas de lentes y gafas. Porque somos distribuidores. Te esperamos. Optical Lens Quevedo. Queremos hacerte una cordial invitación. Para este día sábado. ...6 de mayo a partir de las 8 y 30 de la mañana a una gran brigada médica. Nos juntamos por 6 de mayo, vamos a disponer de una campaña cardiológica, en esta campaña vamos a ofrecer consulta cardiológica, consulta de seriedad, con el electrocardiograma, así que también va a estar asociada a una campaña de líquidos, colesterol y incendios, todo por el valor de 35 dólares. Hacemos la invitación para este día sábado, para que denle su ayuda, para hacer el examen y posteriormente hacer evaluación cardiológica. Asimismo, contaremos también con una campaña en medicina general, así como también con una campaña en el fin de todos los que nos dicen. Nos esperamos a que este día sábado 6 de mayo, aquí en el Centro Integral Cardiológico Venezuela, ubicado en la ciudad de Cabrero, a los 17 de octubre, Calice, en Venida, Guayacárez, y abonan a la última puerta del Hospital Sagrado Barzón de Jesús. Así que no te puedes perder la oportunidad de hacerte este gran chequeo por un precio muy cómodo. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Sábado 6 de mayo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo tiene tres datos importantes para ti. Tenemos inscripciones abiertas para licencia Econvalidado. Inscripciones abiertas para licencia PIPO C. Además, si quieres recuperar el punto, puedes hacerlo con nosotros. Recuerda que tenemos cupos limitados. Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. Porque tu bienestar es nuestro compromiso. The Eventos Caiste ofrece decoraciones para todo compromiso social, como cumpleaños, quinceañeras, matrimonios. Además, alquiler de sillas, mesas, carpas, cristalería, mantelería, servicio de buffet, meseros, torta, bocaditos y demás. También contamos con nuestro propio salón de eventos. Un ambiente cómodo, seguro y confortable. Reservaciones desde 20 a 200 personas. Pregunta por nuestra promoción. Estamos ubicados en el barrio 10 de Agosto, calle Rumiñahui, a 200 metros del Club de Leones. Contáctanos a los teléfonos 0994 720 148 o al 0994 720 149. The Eventos Caiste. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente y maravilloso día de hoy. Les saluda el pastor René Viviño del programa Palabras de Vida. Aquí en Ocu Canal 35. El canal que te conecta con la bendición. En su nuevo horario. Palabras de vida. De 9 a 10 de la mañana. De lunes a viernes. Así que te esperamos. Pasa la voz. Bendiciones. Por Ocu Televisión Canal 35. Traes sanidad. Traes libertad. Todos los domingos a través de la señal de Ocu Canal 35. Tienes una invitación con Lina Chan y su programa Eogolia. Un espacio para la familia. Diferentes opiniones profesionales. Ougolia. Un espacio para compartir. Por Ocu Canal 35. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Yo estaba en la disco perreando. Juntos ni pone la musica. Más carer de que fue. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Ay, ay, tú no eres babacito, tú eres babasoto Porque te amo demasiado, ey, te amo demasiado, ey Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y no te voy a volver, dice que lo hacemos y tú vas a volver Hace tiempo que no agarro a nadie de la pared Baby, la nota ya está haciendo efecto Me la fue llevar a la toa con VIP, VIP, ey Retornamos con cada uno de ustedes, señores Ya por acá, ya tenemos la previa entrevista con los pavitos Pero señores, ya estamos coordinando todos para que sea una excelente entrevista aquí En Urban Music 2023 Por acá, también quiero felicitar ya a todas esas personas que están compartiendo y comentando en vivo Porque tienen que estar pendientes porque ya se viene el primer sorteo De la entrada para los cariñositos, ya lo sabes Por acá quiero enviar un saludo para John Jairo V. Serna Que está enganchadísimo a través de la transmisión De las plataformas digitales Recuerda que tienes que compartir y comentar los en vivos Porque desde ahí saldrá el próximo ganador Por acá también quiero enviar un saludo en especial para Jamie Caja Ya en la 15 de noviembre Ahora sí, señores Ahorita nos vamos a ir Vamos a saltarnos un poquito de farándula Pero nos vamos ahora también a ver una nota Que nos va a ayudar bastante Para nuestro cuerpo y para nuestra salud Así que alimentos para cada parte de su cuerpo Frutos y verduras Y su sorprendente relación con el cuerpo del ser humano Veamos Hola, en esta ocasión comparamos la forma y propiedades de frutas y verduras Con la forma y características de algunos órganos del cuerpo humano Esto de verdad te sorprenderá Bien, pues empecemos La zanahoria Una rebanada de zanahoria se ve como un ojo humano La pupila, el iris y las líneas irradiantes se asemejan al interior de una zanahoria Hoy la ciencia nos muestra que las zanahorias refuerzan el flujo de sangre hacia el funcionamiento de los ojos Un tomate tiene cuatro cámaras y es rojo El corazón tiene cuatro cámaras, o sea, cavidades y es rojo Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopeno Y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón Cada uva parece una célula sanguínea Y la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro Con un hemisferio izquierdo y uno derecho Las partes superiores parecen cerebros y las inferiores cerebelos Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parecen a la neocorteza cerebral Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar tres docenas de neurotransmisores para el buen funcionamiento cerebral Los frijoles realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones Y sí, se ven exactamente como los riñones humanos El apio se ve justo como los huesos El blanco de este alimento es el fortalecimiento de los huesos Los huesos tienen un 23% de sodio Y estos alimentos contienen 23% de sodio Si no tienes suficiente sodio en tu dieta El cuerpo lo jala de los huesos debilitándolos Estos alimentos reponen las necesidades esqueléticas del cuerpo Los camotes o batatas se parecen al páncreas Y en realidad balancean el índice glucémico de las personas que padecen diabetes Las aceitunas ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios Y sí, hay un gran parecido Las naranjas, toronjas y otras frutas cítricas se parecen a las glándulas mamarias de la mujer Y en realidad ayudan a la salud de los pechos y al movimiento de la linfa hacia adentro y fuera de ellos Las cebollas se parecen a las células del cuerpo Las investigaciones actuales muestran que las cebollas ayudan a limpiar los materiales de desecho de todas las células del cuerpo Los aguacates, las berenjenas y las peras tienen como blanco la salud y funcionamiento del útero y la matriz femeninos Y sí, tienen la apariencia de esos órganos La investigación actual muestra que cuando una mujer se come un aguacate por semana Balancea sus hormonas y se deshace del peso no deseado del parto y previene cánceres cervicales ¿Qué tan profundo es esto? Toma exactamente nueve meses cultivar un aguacate desde la floración hasta el fruto maduro Los higos están llenos de semillas y cuelgan en pares cuando están creciendo El higo incrementa la movilidad del esperma varonil e incrementa el número de espermatozoides Siendo así de gran ayuda en la recuperación de la esterilidad masculina Y la lista es interminable Lo cierto es que no hay fruta ni verdura que no sea saludable y que contenga los elementos que nuestro cuerpo necesita para estar en buen estado Comer frutas y verduras crudas garantiza el aprovechamiento al 100% de sus propiedades y beneficios para nuestro organismo Y hoy tú no eres babacita tú eres babacota Ey, oye, tú no eres babacita tú eres babacota y yo estaba en la disco perreando. Honolí pone la música. Cucará, máscara, disque, pues. Cucará, máscara, disque, pues. Ella es callaíta. Ella es callaíta. Ella quiere beberla, ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Yo estaba en la disco perreando. Honolí pone la música. Máscara, disque, pues. El arco llavito Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Que revuelta, ella está que fue El arco llavito Ahora es muy pendiente en cada uno de sus hogares Esa gente está full sintonía Y por acá quiero enviar también ya Un saludo para Simón Zúñiga En la Valtra Mina que también está enganchado También allá y Otro saludito también para Bayron Zúñiga también, ella nos está viendo full sintonía A través de las transmisiones de las redes sociales En la empresa eléctrica, señores ahora sí Ya tenemos aquí el premio en la mano Para que los vean Ahí está el premio de hoy El primer premio que se va noche De tacones solo Para ellas, así que tenemos aquí El premio, se lo estamos demostrando Aquí está, ven y disfruta Porque las mujeres ya no Lloran, ahora las mujeres Facturan strippers y Sexys Camoreros o Celulares, fecha Sábado 6 de mayo del 2023 Hora 8 de la noche ¿Dónde va a ser esto? En el Cantón Buena Fe En la terraza Condominios Tuapanta, Mendoza Calle 10 de agosto Aquí está su valor Y además esta entrada Tendrá una cortesía De una cerveza gratis Dice Trae tu cédula Aquí también vemos el sello Del programa Entonces esto es El primer premio que se va Es la entrada Para una de las ganadoras De nuestras televidentes Como es Noche de Tacones Solos para ellas Así que señores No vamos automáticamente Al sorteo Pero vamos a mencionar También a las personas Que están participando Y recuerde Que en este sorteo Están las personas Que compartieron Y comentaron El en vivo Ok Por acá también Quiero enviar Otro Un saludo También para la Para la posesión De la asamblea De la unión del progreso Un saludo también Para el presidente De la parroquia Electo De la parroquia San Camilo Ok Ahí si está bien Por acá también Un saludito Para Nathalie La Chama Que siempre es Fiel televidente También un saludo Para el coreógrafo Y bailarín Así mismo en el Cantón Buena Fe Para Kevin Cedeño Que también Ya lo estaremos Viendo esos pasos Prehibidos Aquí en Urban News Ahora si señores Mucha atención Porque nos vamos Con el sorteo Ok Vamos a mencionar Cuatro nombres Eliminados Y el quinto nombre Será el ganador O ganadora De este sorteo Porque también hay Baroncitos aquí Que están participando De este sorteo Pero se lo pueden regalar A quien usted desea Ahora si señores Nos vamos con el primer Nombre Acá está la bandejita Para que vean Aquí está la bandejita Ahora si Vamos a sacar El primer eliminado O eliminada De la tarde De hoy Ok Primer eliminado Del en vivo Es John Jairo V El primer eliminado De la tarde De hoy Exacto A ver si me acercan Exacto Ahí está El primer eliminado Señores De la tarde De hoy Vamos por acá A sacarlo Porque si no Porque vean Que no es trampa Ahora si señores El segundo O segunda persona Eliminada Es Falta más el suspenso Acá Ya muy pronto Muy pronto se viene el suspenso Ahora si vamos a ver Vamos a ver Y el segundo Tercero Tercero eliminado Es Naili De los ángeles Es nuestra tercera Eliminada Ok Ahí está Ahora si vamos a nuestro Cuarto O cuarta Eliminada Ahora si vamos a ver Por acá Producción Y nuestra cuarta O cuarto Eliminado Es Elías Llorek Es nuestro Cuarto Eliminado Ok A ver por acá Nuestra producción Listo Ahí está Nuestro Cuarto Eliminado Ahora si mucha atención En sus hogares Porque se viene señores El ganador O ganadora De esta temporada De esta ocasión De esta entrada Para los cariñositos Bueno ahora si Vamos acá A sacar el papelito Ganador O ganadora Vamos a ver Y Ganador O ganadora De este Sorteo No yo creo que no puede participar Producción ¿Podrá participar? Si puede participar Bueno William Pluas Willington Perdón William Pluas Es el ganador No No vale Ok Producción me dice que no vale este nombre No vale porque es el presentador también de acá de Urban Music Así que Descartado ¿Verdad? Ok Después la gente nos comienza a reclamar trampa Ahora si señores Se viene Mucha atención Se viene el ganador O ganadora Ay señores Esto ya está a mi me pone en suspenso Ahora si Ganador O ganadora Ay Hay una ganadora señores Y la ganadora es Mayrita Crespo Ahí está Mayrita Crespo Nuestra Flamante Ganadora De esta entrada De la noche De tacones Que se llevará En la ciudad De Buena Fe Usted ya sabe Que tiene que hacer Venga a hacer los estudios De OCU Ganar 35 A retirarse el premio Porque usted Se lleva La entrada De noche De tacones Solo Para ella Así que señores Nos vamos A un inicio De espacio Publicitario Pero ya venimos Con el sorteo De la botella De whisky Ya venimos Yo he estado en la disco Perreando Cuando y con la música Yo he estado en la disco Perreando Cuando y con la música Cucar más cará Dí que fue Cucar más cará Dí que fue Ella es calladita Ella es calladita Ella quiere Baila Ella quiere bailar Ella quiere beber Ella quiere bailar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo estaba en la disco perreando. Cuando el disco pone la música. Yo estaba en la disco perreando. Cuando el disco pone la música. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. En Optical Lens contamos con el mejor equipo optométrico. Aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado. Para tus exámenes visuales con resultados precisos. Nos encontramos en la ciudad de Quevedo con una amplia atención permanente. Protege tu salud visual. Con resultados exactos porque tenemos una tecnología de primera. Aparte de contar con años de experiencia optométrica. Nuestra dirección es frente a super éxito. Calle Bolívar 808 entre octava y novena. Encuentra lunas de todo tipo. Polarizadas, policarbonato, progresivas, transición y antirreflejos. Estudiamos tu caso y te proveemos con lentes de las mejores marcas. Con una lista innumerable de clientes satisfechos. Usando nuestro stock de las mejores marcas de lentes y gafas. Porque somos distribuidores. Te esperamos. Optical Lens Quevedo. ¡Bendiciones! Queremos hacerte una cordial invitación para este día sábado 6 de mayo. A partir de las 8 y 30 de la mañana a una gran brigada médica. Los resultados. Los resultados. Los resultados. Vamos a disponer de una campaña cardiológica. En esta campaña vamos a ofrecer consulta cardiológica. Consulta especialidad. Con el ecocardiograma. Así que también va a estar asociada a una campaña de líquidos. Colesterol. Y el incendio. Todo por el valor de 35 dólares. Le hacemos una invitación para este día sábado. Para que venga su ayuda. Para hacer el examen. Y posteriormente hacer evaluaciones cardiológicas. Asimismo contaremos también con una campaña. En medicina general. Así como también con una campaña. En fin de todo. Nos esperamos. Que este día sábado 6 de mayo. Aquí. En el Centro Integral Cardiológico de Venezuela. Ubicado en la ciudad de Cabello. Para los días 7 de octubre. Calice. En Benito de Guayacárez. Y Aguanal. A la última puerta del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Así que no te puedes perder. La oportunidad. De hacerte este gran chequeo. Por un precio muy cómodo. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Sábado. 6 de mayo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo. Tiene tres datos importantes para ti. Tenemos inscripciones abiertas para licencia E con validado. Inscripciones abiertas para licencia tipo C. El Sindicato de Quevedo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo. Porque tu bienestar es nuestro compromiso. De Eventos Caiste. De Eventos Caiste. De Eventos Caiste. Ofrece decoraciones para todo compromiso social. Como cumpleaños, quinceañeras, matrimonios. Además, alquiler de sillas, mesas, carpas, cristalería, mantelería, servicio de buffet, meseros, torta, bocaditos y demás. También contamos con nuestro propio salón de eventos. Un ambiente cómodo, seguro y confortable. Reservaciones desde 20 a 200 personas. Pregunta por nuestra promoción. Estamos ubicados en el barrio 10 de Agosto, calle Rumiñahui, a 200 metros del Club de Leones. Contáctanos a los teléfonos 0994-720-148 o al 0994-720-149. De Eventos Caiste. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente y maravilloso día de hoy. Les saluda el pastor René Viviño del programa Palabras de Vida. Aquí en Ocu Canal 35. El canal que te conecta con la bendición. En su nuevo horario. Palabras de Vida. De 9 a 10 de la mañana. De lunes a viernes. Así que te esperamos. Pasa la voz. Bendiciones. Por Ocu Televisión Canal 35. Traes sanidad, traes libertad. Todos los domingos a través de la señal de Ocu Canal 35. Tienes una invitación con Lina Chan y su programa Eubolia. Un espacio para la familia. Diferentes opiniones profesionales. Oubolia. Oubolia. Un espacio para compartir. Por Ocu Canal 35. NInfo. 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 Pone la música, yo estaba en la disco perreando. Pone la música. Buscar más caras de que fue, buscar más caras de que fue. Ella es calladita, ella es calladita. Ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere bailar. Ella está soltera con sus amigas, revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo estaba en la disco perreando. Pone la música. Yo estaba en la disco perreando. Pone la música. Buscar más caras de que fue. Ella es calladita, ella es calladita. Ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere bailar. En Optical Lens contamos con el mejor equipo optométrico. Aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado para tus exámenes visuales con resultados precisos. Nos encontramos en la ciudad de Quevedo con una amplia atención permanente. Protege tu salud visual con resultados exactos porque tenemos una tecnología de primera. A parte de contar con años de experiencia optométrica. Nuestra dirección es, frente a super éxito, calle Bolívar 808 entre octava y novena. Encuentra lunas de todo tipo, polarizadas, policarbonato, progresivas, transición y antirreflejos. Estudiamos tu caso y te proveemos con lentes de las mejores marcas. Con una lista innumerable de clientes satisfechos. Usando nuestro stock de las mejores marcas de lentes y gafas porque somos distribuidores. Te esperamos. Optical Lens Quevedo. ¡Bendiciones! Queremos hacerte una cordial invitación para este día sábado 6 de mayo a partir de las 8 y 30 de la mañana a una gran brigada médica. Lo asuntamos por el consejo de mayo. Vamos a disponer de una campaña cardiológica. En esta campaña vamos a ofrecer consulta cardiológica, consulta de especialidad con el electrocardiograma. Así que también va a estar asociada a una campaña de líquidos, colesterol, triglicéridos. Todo por el valor de 35 dólares. Le hacemos una invitación para este día sábado para que tenga su ayuda, para hacer el examen y posteriormente hacer evaluación cardiológica. Así mismo, contaremos también con una campaña en medicina general, así como también con una campaña en fin de consulta. Nos esperamos que este día sábado 6 de mayo, aquí en el Centro Integral Cardiológico de Venezuela, ubicado en la ciudad de Cabello, Parque 7 de octubre, Calice, Benítez Guayacárez, diagonal a la última puerta del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Así que no te puedes perder la oportunidad de hacerte este gran chequeo con un precio muy cómodo. Que Dios te bendiga, te esperamos, sábado 6 de mayo. El Sindicato de Chosperes Profesionales de Quevedo tiene tres datos importantes para ti. Tenemos inscripciones abiertas para licencia Econvalidado. Inscripciones abiertas para licencia tipo C. Además, si quieres recuperar el punto, puedes hacerlo con nosotros. Recuerda que tenemos cupos limitados. El Sindicato de Chosperes Profesionales del Cantón Quevedo, porque tu bienestar es nuestro compromiso. De Eventos Caiste ofrece decoraciones para todo compromiso social, como cumpleaños, quinceañeras, matrimonios, además alquiler de sillas, mesas, carpas, cristalería, mantelería, servicio de buffet, meseros, torta, bocaditos y demás. También contamos con nuestro propio salón de eventos. Un ambiente cómodo, seguro y confortable. Reservaciones desde 20 a 200 personas. Pregunta por nuestra promoción. Estamos ubicados en el barrio 10 de Agosto, calle Rumiñahui, a 200 metros del Club de Leones. Contáctanos a los teléfonos 0994 720 148 o al 0994 720 149 de Eventos Caiste. Bendiciones para todos, que tengan un excelente y maravilloso día del día de hoy. Les saluda el pastor René Diviño del programa Palabras de Vida, aquí en OCU Canal 35, el canal que te conecta con la bendición en su nuevo radio, Palabras de Vida, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Así que te esperamos. Pasa la voz. Bendiciones. Todos los domingos, a través de la señal de OCU Canal 35, tienes una invitación con Lina Chan y su programa Eubolia. Un espacio para la familia. Diferentes opiniones profesionales. Eubolia, un espacio para compartir. Por OCU Canal 35. 1 Cheffective創 2 Chbelievably 5 5 Que la disco perreando. Una niña pone la motita. Cucucu cara, más cara, di que fue. Cucucu cara, más cara, di que fue. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella, 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 ella. Ella está soltera con sus amigas. Revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo he estado en la disco perreando Cuando el DJ pone la música Yo he estado en la disco perreando Cuando el DJ pone la música Con la boca Karen y quien fue Ella es calladita Ella es calladita Ella quiere bailar Ella quiere bailar Ella quiere bailar En Optical Lens contamos con el mejor equipo optométrico Aparte de ofrecer la mejor atención con personal capacitado Para tus exámenes visuales con resultados precisos Nos encontramos en la ciudad de Quevedo Con una amplia atención permanente Protege tu salud visual Con resultados exactos Porque tenemos una tecnología de primera Aparte de contar con años de experiencia optométrica Nuestra dirección es Frente a super éxito Calle Bolívar 808 Entre octava y novena Encuentra lunas de todo tipo Polarizadas Policarbonato Progresivas Transición y antirreflejos Estudiamos tu caso Y te proveemos con lentes de las mejores marcas Con una lista innumerable de clientes satisfechos Usando nuestro stock de las mejores marcas de lentes y gafas Porque somos distribuidores Te esperamos Opticalens Quevedo Opticalens Quevedo Bendiciones Queremos hacerte una cordial invitación Para este día sábado 6 de mayo A partir de las 8 y 30 de la mañana A una gran brigada médica Lo asuntamos Por ser de mayo Vamos a disponer De una campaña cardiológica En esta campaña Vamos a ofrecer Consulta cardiológica Consulta especialidad Con el ecocardiograma Así que También va a estar asociada A una campaña de líquidos Colesterol Y el incendio Todo por el valor de 35 dólares Le hacemos una invitación Para este día sábado Para que tenga su ayuda Para hacer el examen Y posteriormente hacer la evaluación cardiológica Asimismo contaremos también Con una campaña En medicina general Así como también Con una campaña Intimente consulta especial Nos esperamos Este día sábado 6 de mayo Aquí en el Centro Integral Cardiológico Valenzuela Ubicado en la ciudad de Cabello Parque 7 de octubre Calice, Avenida Guayacales Diagonal A la última puerta Del Hospital Salgado Corazón de Jesús Así que no te puedes perder La oportunidad De hacerte este gran chequeo Con un precio muy cómodo Que Dios te bendiga Te esperamos Sábado 6 de mayo El sindicato de choferes profesionales De Quevedo Tiene tres datos importantes Para ti Tenemos inscripciones abiertas Para licencia E con validado Inscripciones abiertas Para licencia tipo C Además Si quieres recuperar el punto Puede hacerlo con nosotros Recuerda que tenemos Cupos limitados El sindicato de choferes profesionales del Cantón Quevedo Porque tu bienestar Es nuestro compromiso De Eventos Caiste Ofrece decoraciones Para todo compromiso social Como cumpleaños Quinceañeras Matrimonios Ademas Alquiler de sillas Mesas Carpas Cristaleria Manteleria Servicio de buffet Meseros Torta Bocaditos Los Hornos Uy Tu no eras babacito Tu eras babacotto Porque te amo demasiado Ey Te amo demasiado Hey Hace tiempo Que no agarró Nadio de la mano Hijo de ejemplo Hey representative Si lo hacemos, tú vas a volver Un perreito en la pared Baby, la nota ya está haciendo efecto Ángel Quintanilla Salcedo, más conocido por su nombre artístico Jack Malak, un cantante-compositor ecuatoriano de música pop urbana Jack Malak es un artista contemporáneo que se caracteriza por funcionar géneros como el reggaetón, pop y la electrónica Para crear un sonido innovador y energético Que ha conquistado los oídos de muchos fans Entre sus éxitos descatados, se encuentran Baila Conmigo y algunos covers que ha realizado Recientemente, Jack Malak ha estado promocionando su último sencillo titulado La tercera D De Newton En lo cual se puede disfrutar en todas las plataformas digitales Como Spotify, Apple, Music, Dexel Entre otras Además, actualmente está trabajando en la producción de videoclicks de esta canción El cual estará disponible muy pronto en su canal de YouTube Estamos emocionados de seguir tu carrera de este talento y de este artista Es disfrutar de su música Las disculpas sobran cuando el daño está hecho No es bueno ir por la vida lastimando a gente Luego arrepentirse Antes de hacerlo, piénsalo dos veces Porque recuérdalo Todos en esta vida tenemos lo que realmente merecemos Generalmente Todo da vueltas Regresamos señores Y lo prometido es deuda Esto es Urban Music Bienvenido, General Malak Gracias, gracias Muy contento de estar aquí en Urban Music Bueno, un poquito retrasaditos Pero el tráfico definitivamente está muy pesado En lo que es la subida a la Bellavista Pero estamos aquí con nuestro artista Y ya estábamos aquí nosotros con producción ¿Será que viene o no viene? Bueno, aquí está Bueno, bienvenido y cuéntanos Estamos viendo, antes de entrar en vivo Que estás o vas a promocionar un nuevo tema En la localidad Totalmente La tercera de Newton Mi nuevo sencillo Ya está disponible en todas las plataformas digitales Como tal La pueden ya escuchar Tanto en Spotify, Apple Music Decent, YouTube Music El audio oficial Pero ya Ya va a salir el video oficial ¿Qué tiempo ya tú tienes en esto del arte del canto? Desde muy pequeño Desde muy pequeño Tengo una influencia muy fuerte por mi papá Se puede decir que empecé por el 2016 Ya incursionando en grupos Tal vez como pop Pop rock latino Y mira, ahorita estoy haciendo la fusión del pop con Urbano Tu fuerza al cantar en qué temas o en qué géneros te enfocas más al momento de hacer o cantar un cover Mira, yo tengo mis pilares musicales ahí Siempre me gustó desde muy pequeño Michael Jackson Bruno Mars Son mis influencias como tal en lo que es el hip hop, el pop Pero en la parte urbana me encanta la música de Manuel Turizo, Maluma, Faith Entonces son mis influencias musicales como tal Bueno y definitivamente sí son géneros que a veces es complicado también para las cuerdas vocales Sí, 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 sí Sí, es un poco de trabajo Pero bueno, en realidad es muy importante también saber si eres de la localidad de la ciudad de Quevedo Exacto, sí, totalmente Ahí estamos Quevedeño Acá están comentando y ahora en vivo es quevedeño Porque Urban Music siempre está dispuesto a compartir las Como decimos, las carreras o los éxitos de las localidades de los quevedeños Y de verdad, como siempre lo digo, Quevedo tiene bastante talento Así es Bueno, ya vamos a conocer el talento de este joven que ya por acá están escribiendo, ¿no? Los fans, para que dicen ahí, Lili de Los Ángeles Quiero ganar unos kits y quiero que nos cante en el en vivo Tranquila que más adelante, por acá está pendiente la gente Bueno, y cuéntame, aparte de estos videoclicks, ¿tienes más metas o más ideas para este 2023? Claro que sí, ya tengo un catálogo ya producido con mi productor Que le mando saludos a Andrés Romero, mi productor Andrius Y pues ya, ya estamos ahí siempre con el equipo ready para los próximos lanzamientos En colaboración con otros artistas también locales Y pues vamos a ver sorpresas fuera de la ciudad también Bueno, y proyectos para este mes de madre Del mes de mayo que es el mes de las madres Ensayar para cualquier evento Está ready para cualquier show Cualquier madrecita ir a cantar, darle su serenata Estamos ahí activos Bueno, también algún mensaje que quisieras dar a los jóvenes televidentes Que no pueden cumplir sus sueños Porque a veces se desminuyen o no hacen realidad sus sueños Que ha pasado muchas veces esto Bueno, sencillo, no dejar de creer en lo que quieres Porque donde le pones corazón a lo que amas, pues ahí está la clave de todo Si te esfuerzas por alcanzar lo que realmente quieres Pues los frutos tarde o temprano pues se van a dar Como tal Entonces invito a todos los televidentes, a toda la ciudadanía Pues a que nunca dejen de soñar y creer que todo es posible Con esfuerzo, disciplina, dedicación Las cosas sí o sí van a llegar Creo mucho en eso Bueno, es verdad y es muy importante también recalcar el esfuerzo Porque el que no se esfuerza no tiene recompensa Así es Y ha pasado en varios artistas Sobre todo han pasado muchos artistas locales Por estos medios de estudios y por medios digitales Canales presenciales también Pero también en esta entrevista Es muy importante siempre recalcar esos talentos que venden Y sobre todo riosenses Y felicito ese esfuerzo que a veces hacen los artistas O hacemos los artistas Para crecer más y hacer en realidad los sueños que tenemos Yo también ¿En qué plataformas digitales te podemos encontrar? ¿Para algún contrato? Claro que sí Bueno, me pueden encontrar en las plataformas digitales Como J. Malak, oficial Estoy así Tanto en Instagram, Facebook, TikTok Por ahí también estoy Queriendo muerme No, también en TikTok Ahí poniéndome al día Y pues en mi plataforma de YouTube estoy como J. Malak J. Malak Así que ya lo saben señoras A seguir este gran personaje Que también ya más adelante Estaremos escuchando Pero mientras tanto vamos a hacer una pausa en la entrevista Y por acá vamos a hacer rápidamente un sorteo Que me lo vas a ayudar a realizar el día de hoy Vamos a interactuar con nosotros Vamos a revisar el en vivo Estamos aquí revisando el en vivo Me vas a mencionar De la persona que terminó comentar la última vez el en vivo Este es un sorteo Así que mucha atención El nombre por favor me ayudas El equipo Exacto Nathalie Morales Ríos Así que Nathalie Morales Ríos Eres ganadora del sorteo del día de hoy Que estamos acá viendo el en vivo Que estás comentando y compartiendo el en vivo A ver si producción también nos ayuda En la parte interior A revisar las plataformas digitales Que están compartiendo Así que por favor le ven a acercarse hasta las 5 de la tarde A retirarse de su primera Urban Music no solo es de música También aquí compartimos de todo Farándulas, noticias, entrevistas, sorteos Y además como ya se vino también el día de la madre Aquí regalando esas sonrisas a esas madres De las que hay que ver Bueno, en el transcurso de tu carrera O de tu historia como cantante o como artista ¿Qué es lo más difícil que has podido pasar? ¿Qué es lo más difícil? Creo que a veces Tocas puertas y te dicen que no Pero siempre con las ganas de comerme el mundo No pasa nada Me dicen no, pero yo sé que van a ver Sí, más adelante Y muchos Lo que me ha permitido estar ahí Firme, firme como tal ¿Y la fuerza del público? ¿La aceptación del público? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se te mueve? En relaciones públicas Como artista emergente se podría decir Pues estoy creando mi pequeña comunidad Que está creciendo poco a poco Y pues invito a todos a que Conozcan un poco más De este servidor que comparte De corazón sus canciones Ahí está, baila conmigo Ya se viene a la tercera de Newton Incluye en mi canal también En mi catálogo musical Están covers como tal Como para que se disfruten Y conozcan un poco De quién les habla Entonces, vamos Quisiera que esta población como tal La localidad, mi ciudad Apoye Y pues conozcan este arte que es para ustedes Exactamente ¿En realidad eres solista o compartes este trabajo con alguna agrupación o con un equipo de producción? Solista Solista Tengo mi equipo Tengo, claro, mi equipo de producción como tal Hay personas que están trabajando detrás de Gemalac Y pues, feliz y contento porque paso a paso firme Vamos a ir con un donante fijo claro Eso es lo importante, ¿no? Tener las cosas claras Bueno, ¿te parece si vamos a ver este videoclip? Es un adelanto del nuevo tema de Gemalac Veamos Así es Las disculpas sobran cuando el daño está hecho No es bueno ir por la vida lastimando a gente Luego arrepentirse Antes de hacerlo, piénsalo dos veces Porque recuérdalo Todos En esta vida tenemos lo que realmente merecemos Generalmente Todo da vueltas Desde que te vi tus ojos, tu carita, mami, tú me inspiras Te soy sincero, te hice mil poesías Quisiera dedicarte a mis canciones Todo lo que siento jamás pararía Nunca pensé que esto me iba a pasar Y desde que llegaste te empecé a adorar No sé cómo explicarlo, solo quiero expresarlo Nena baila conmigo y no lo dudes 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 Baby, tú eres perfecta, mami, sé tú mi reina y no lo dudes Yo quiero enamorarte y yo te quiero a ti Pa' mí no existe nadie, nadie igual a ti Solo dime que no hay nadie dueño de tu labio Quiero ser yo tu boyfriend, mami, di que sí Y por más que me niegue sentir este frenesí Oh no, oh no, baby Desde que te vi tus ojos, tu carita, mami, tú me inspiras Te soy sincero, te hice mil poesías Eres la linda que quiero tener, mami, junto a mí Queda de esta noche entera, nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Yo sé más que te quiere, no lo dudes Venga, nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Parece de revita o de pasarela Una moda es lo que derrumbra a cualquiera Todo a ti te sientas, baby, tú eres perfecta Mami, sé tú mi reina y no lo dudes Yo quiero enamorarte y yo te quiero a ti Pa' mí no existe nadie, nadie igual a ti Solo dime que no hay nadie dueño de tu labio Quiero ser yo tu boyfriend, mami, di que sí Quédate esta noche Quédate esta noche Quédate esta noche, baby Yeah, baby, dame todo, todo tu heart Quiero cuidar Pa' mí no existe nadie, solo te quiero amar Enamorarte, quiero, bebé, por ti Yo me muero, lo que me haces tú sentir Enamorarte, quiero, bebé, por ti Quédate esta noche entera Nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Yo sé más que tú quieres, no lo dudes, bella Nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Yo sé más que tú quieres, no lo dudes, bella Nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Deja bailar conmigo Deja bailar conmigo This is AJ Malack Deja bailar conmigo Hey, mami, tú sabes que me encantas Deja bailar conmigo Deja bailar conmigo Baila toda la noche Dale, sin miedo ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella del que yo la dejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera ella la que me dijera que esto ya no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va y se va y se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí? Los errores vienen con la consecuencia Romper un corazón también es delincuencia ¿De qué vale seguir solo por llevar la apariencia? La relación murió, ma ya perdió la resistencia Gano la tentación, la maldad nos separó ¿Pa' qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo, mami, en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Estoy cerrada y yo seguía viviendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy Sin que le voy a hacer daño? Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida Si ella da la vida por mí Y yo seguía viviendo Incluso el hecho del humor No sé si ella da la vida por mí No sé si ella da la vida por mí Yo seguía viviendo Yo seguía viviendo Que ya no quieroήσo Que ya no quiero Docker Gracias. 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 El Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo tiene tres datos importantes para ti. Tenemos inscripciones abiertas para licencia E convalidado. Inscripciones abiertas para licencia tipo C. Además, si quieres recuperar el punto, puedes hacerlo con nosotros. Recuerda que tenemos cupos limitados. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, porque tu bienestar es nuestro compromiso. De Eventos Caiste ofrece decoraciones para todo compromiso social, como cumpleaños, quinceañeras, matrimonios, además alquiler de sillas, mesas, carpas, cristalería, mantelería, servicio de buffet, meseros, torta, bocaditos y demás. También contamos con nuestro propio salón de eventos. Un ambiente cómodo, seguro y confortable. Reservaciones desde 20 a 200 personas. Pregunta por nuestra promoción. Estamos ubicados en el barrio 10 de Agosto, calle Rumiñahui, a 200 metros del Club de Leones. Contáctanos a los teléfonos 0994 720 148 o al 0994 720 149. De Eventos Caiste. Bendiciones para todos, que tengan un excelente y maravilloso día el día de hoy. Les saluda el pastor René Viviño del programa Palabras de Vida, aquí en OCU Canal 35, el canal que te conecta con la bendición en su nuevo radio. Palabras de Vida, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Así que te esperamos. Pasa la voz. Bendiciones. Por OCU Televisión, Canal 35. Traes sanidad, traes libertad. Todos los domingos, a través de la señal de OCU Canal 35, tienes una invitación con Lina Chan y su programa Eugolia. Un espacio para la familia. Diferentes opiniones profesionales. Eugolia, un espacio para compartir. Por OCU Canal 35. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Yo estaba en la disco peleando. Y pone la música. Más cara de disque. Ella es calladita. Ella es calladita. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Ay, ay. Tú no eres bebesito, tú eres bebesoto. Porque te amo demasiado. Te amo demasiado. Hace tiempo que me agarro a nadie de la mano. Y no te vayas a volver. Si te lo hacemos, tú vas a volver. Un perreito en la pared. Baby, la nota. Ya está haciendo efecto. Me la voy a llevar la toa. Con VIP. VIP. Ey. The only one. The only one. Desde que te vi tus ojos. Tu carita. Mami, tú me inspiras. Te soy sincero. Te hice mil poesías. Quisiera dedicarte a mis canciones. Todo lo que siento jamás pararía. Nunca pensé que esto me iba a pasar. Y desde que llegaste te empecé a adorar. No sé cómo explicarlo. Solo quiero expresarlo. Nena, baila conmigo. No lo dudes. ¿Qué era de esta noche entera? Nena. Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda. La fiesta. Yo sé más que tú quieres. No lo dudes. Venga. Nena. Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda. Bueno. Ustedes, señores. De verdad, por acá ya estamos calentando motores. Después, por lo que sé bien, está de infarto. Señoras, así como cada uno de ustedes nos gusta. Y quiero decirles que, por favor, a las personas que ganaron el día de hoy, tienen que acercarse hasta las 5 horas, 30 minutos a retirar los premios. Por acá también producción nos ayuda rápidamente buscando el en vivo a las personas que también comentaron. Y ya vamos a sacar un ganador de la primera persona que nos escribió a través de la plataforma del WhatsApp, que es el pelado Jairo Solís. Así que también él puede acercarse a las instalaciones de OCU Canal 35 a retirar este premio aquí del programa Urban Music. Soy muy contento y agradecido con cada uno de ustedes por siempre estar en la señal abierta de OCU Canal 35 y de Urban Music. Señores, ahora sí. Por favor, me ayudan recalcando nuevamente la imagen del artista que está ya preparándose para deleitarnos con esa voz como fue el invitado de la tarde de hoy. Así que por favor, producción nos ayuda con las imágenes del artista de hoy, señores. Y por acá rápidamente, ok, ahí lo tenemos a Jek Malak. Jek Malak. Jek Malak, el artista invitado, donde él hoy se despide y no despedimos a la voz de él. Cerramos con broche de oro. Suelta la DJ. Lake Malak. Solo te quiero decir No consigo olvidar Lo como entre los dos Que atrapaban bien Fue un cobardeado Lo niego intento por no cuidar Lo que hago entre ti y yo Duele perderte porque Es difícil continuar Y hacer como si nada Que todo este mal Aquí te necesito Si niña Quiero contarte lo que me ha pasado hoy Decirte que contigo Todo fue mejor Olvidé que en la vida Tu reacción me mejor Su propia reacción Te lastimé y fue un miedo Te lastimé y se fue un miedo No consigo olvidarte Lo que se amó tú y yo Tan rico en el aire Ampañando los vidrios Haciendo todo lo prohibido Y el carro fue detenido De lo que se ha ido Es difícil continuar Y hacer como si nada Quiero estar aquí Te necesito si Niña Niña Quiero contarte lo que me ha pasado hoy Decirte que contigo Todo fue mejor Olvidé que en la vida En toda acción te dejó Su propia reacción Te lastimé y fue un miedo Niña Quiero contarte lo que me ha pasado hoy Decirte que contigo Todo fue mejor Olvidé que en la vida Tu reacción me dejó Su propia reacción Su propia reacción Te lastimé y fue un miedo Tercera El luto Me cuesta aceptar Dejarte atrás Para poder avanzar Es difícil poder continuar Pero para seguir Te voy a dejar Ya viene Ya viene Quiero contarte lo que me ha pasado hoy Decirte que contigo Todo fue mejor Olvidé que en la vida Toda acción me dejó Su propia reacción Te lastimé y fue un miedo Niña Quiero contarte lo que me ha pasado Decirte que contigo Todo fue mejor Olvidé que en la vida Toda acción me dejó Su propia reacción Estimé y fue un miedo Estimé y fue un miedo Estimé y fue un miedo Baila Desde que te vi Tus ojos Tu carita Mami tú me inspiras Te soy sincero Te hice mil poesías Quisiera dedicarte a mis canciones Todo lo que siento Jamás pararía Nunca pensé que esto me iba a pasar Y desde que llegaste te empecé a adorar No sé cómo explicarlo Solo quiero expresarlo Nena baila conmigo No lo dudes Que era de esta noche entera Nena baila conmigo Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Dios llama que te quiera y no lo dudes Venga Nena baila conmigo Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Parece de revista o de pasarela Una modelo que de alumbra a cualquiera Todo a ti te sienta, baby, tú eres perfecta Mamá, ser tu mi reina y no lo dudes Yo quiero enamorarte, yo te quiero a ti No existe nadie, nadie igual a ti Solo dime que no hay nadie Yo quiero enamorarte, yo quiero hacerte Como es fenomeno y que sí Y por más que me niegue sentir este penecir Oh no, oh no, baby Desde que te vi tus ojos, tu carita Mamá, mami, tú me inspiras Que soy sincero, dice mil precios Eres tan grande que quiero tener Que mamá, mijo, que me quiera de esta noche entera Nena baila conmigo Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Dios llama que te quiera y no lo dudes Venga Me dio calor a mí Nena baila conmigo Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Parece de revista o de pasarela Un amor de lo que derrota a cualquiera Luego a ti te sientas, baby, tú eres perfecta Mamá, si tú eres mi reina y no lo dudes Yo quiero enamorarte, yo te quiero a ti No existe nadie, nadie igual a ti Solo dime que no hay nadie Tenía de tu lado, yo quiero ser yo como siempre Mami, di que sí Quédate esta noche Quédate esta noche Quédate esta noche Baby Yeah Baby, dame todo, todo, tu heart Quiero cuidar Pa' mí no existe nadie Solo te quiero amar Enamorarte, quiero, baby Por ti yo me muero Lo que me haces tú sentir En la alegría Quédate esta noche entera Nena Bailemos, disfrutemos, hagamos que encienda la fiesta Yo sema que tú quieres, hagamos que encienda la fiesta Yo sema que tú quieres, hagamos que encienda la fiesta Hey, yo This is AJ, maldata Hey, yo This is AJ, maldata Te doy muy bien Hey, baby Hey, baby Tú sabes que me encantas No te dejes bailar conmigo Venga, no toda la noche Dale, sin miedo No te dejes bailar conmigo la gente empezó a grabar cerrando hoy viernes señores gracias nuevamente los estudios de Urban Music de OQ Canal 25 están siempre abiertos las puertas para los talentos que ven así que ya saben, eres bienvenido cualquier cosa estás comunicándote con nosotros ahora sí hemos llegado a la parte final de la programación sin antes despedirme y decirles que se porten bien señores porque nada les cuesta, nos vemos el día lunes ya las disculpas sobran cuando el daño está hecho no es bueno ir por la vida lastimando a gente luego arrepentirse antes de hacerlo piénsalo dos veces porque recuérdalo todos en esta vida tenemos lo que realmente merecemos y generalmente todo da vueltas yo he estado en la disco perreando cuando le ponen la música yo he estado en la disco perreando